Bienvenidos a un nuevo debate de Odontología 33 by Masilaris. Hoy vamos a tratar un tema de gran interés para el conjunto de la profesión, como es la prótesis dental, los materiales que se utilizan en el ámbito protésico, y para ellos contamos con un equipo de dentista y protésico dental, como es el formado por el doctor Albert Bert y el técnico de laboratorio Ferran Puyrefagut. Ambos ejercen en Mollerusa, Lleida. Albert Bert es, por muchos profesionales, conocido. Él es ponente, autor de numerosos artículos, es profesor asociado del Máster de Rehabilitación de Oclusión y Rehabilitación Oral de la Universidad de Barcelona y ejerce el Centro Odontológico Integral de Miett Puig, de Mollerusa, como decíamos, y Ferran Puyrefagut, también por muchos conocido, es técnico de laboratorio, responsable del laboratorio Prótesis y Artesanía Dental, también en Mollerusa. Ha colaborado, trabaja constantemente con dentistas de primer nivel y con ambos vamos a dialogar sobre las tendencias que observamos en materiales protésicos. Y la primera pregunta, bueno, bienvenidos a ambos. Muchísimas gracias, gracias por la presentación. Y la primera cuestión que os queríamos lanzar es acerca de las tendencias que veis en materiales, en rehabilitaciones, en primer lugar, sobre dientes, ¿qué materiales estáis observando que tienen una mayor proyección en el momento actual? Podéis empezar cualquiera de los dos. Comentábamos, los materiales que tienen más proyección probablemente actualmente por cómo ha ido evolucionando la parte más digital de la odontología sean seguramente los materiales monolíticos. Antes lo comentábamos con Ferran, que normalmente cuando hablamos de qué queremos de un material, pues de un material, queremos que sea biocompatible, que sea longevo, aunque no es la característica principal, pero queremos que dure y queremos que sea estético. Entonces, actualmente tenemos un montón de materiales blancos, tanto cerámicos como polímeros de alta carga, que nos permiten realizar estas restauraciones. Lo que pasa es que, como ha ido avanzando tanto el tema digital en odontología, probablemente lo que nos damos cuenta es que cada vez tenemos más tendencia a utilizar para restauraciones unitarias materiales monolíticos, de diferentes opciones, de estas diferentes opciones que tenemos, y probablemente para múltiple, pues también podemos utilizar materiales monolíticos o estratificar alguna zona de la restauración, que también podemos hacer en los dientes unitarios. No sé qué opinas tú, Ferran. Yo discrepo. Lo que comentaba el Albert, o sea, tiene toda la razón. Ya sabemos que hoy en día vamos todos lanzados mucho al monolítico. Yo trabajo con Albert, por suerte, con gente que saben muy bien de qué va la cosa y al final oyes muchas opiniones distintas, pero está claro que hay una opinión única, que es que hoy en día todo el mundo sí puede optar por hacer un monolítico, intenta hacer toda la parte funcional en el monolítico, más lo que estamos hablando, que es lo que nos has preguntado sobre el tema de diente. Yo diría que los predilectos serían el bisilicato o el circonio, según podamos adherir, no adherir, o según sea una pieza unitaria o sea un conjunto de piezas. Ahí ya nos ponemos en distintas características del material, que el Albert luego si no también nos puede comentar. Pero sería, por unanimidad, sería el tema monolítico. Donde discrepamos más nosotros es con el tema de intentar vender monolítico más en el sector anterior. En el sector anterior, yo allí sí que el tema de intentar hacer carillas monolíticas, puentes monolíticos, intentar solo con el maquillaje. Está claro que sacrificas mucha parte de lo que sería el material, de las propiedades del material, por intentar hacerlo en monobloque. Yo en cuanto a funcionalidad tiene mucho sentido. Para mí, en cuanto a estética, hay que cogerlo muy en pinzas. Y eso ya al final, cada uno ya sabe, es una decisión muy personal o de lo que quieran darle al paciente o de su elección, según la ciencia que tenga cada uno. A la hora de elegir ese material, ¿cree que criterios prevalecen la particularidad del paciente? Por supuesto, la mano del dentista o del protésico, sus dispositivos también tecnológicos que tenga al alcance. ¿Qué criterios pone sobre la mesa a la hora de seleccionar un material? Normalmente, para seleccionar un material, claro, primero de todo, miramos, para mí es bastante importante la posición en la arcada, que es lo que comentaba justamente ahora Ferran, decir qué posición tiene en la arcada. ¿Es un sector anterior o es un sector posterior? Si es un sector posterior, probablemente el monolítico sea una buena solución, me da una estética suficiente. Y además tengo lo que comentaba él, puedo haber realizado una prueba de plástico, haber ajustado la oclusión y tener un control oclusal bastante correcto y después cuando recibo el monolítico tener que ajustar muy poquito y poderlo colocar y me funciona bien. Pero a nivel anterior, sí prefiero estratificar siempre en casi todos los casos. Tiene que ser un caso muy sencillo para que no planteemos esto. Después, si es unitario o es múltiple, lo que también comentaba Ferran, si es un unitario tengo el abanico de materiales entero. Puedo utilizar desde, si puedo adherirme, bueno, que este sería otro criterio. Sí, ahora lo comentaré. Si son unitarios, tenemos todo el abanico de materiales, desde circonia, disilicato, silicato reportados con leucita, feldespáticas, dependiendo de si nos adherimos o no nos adherimos, polímeros de alta carga, cualquiera del material, dependiendo de cómo sea ese unitario. Cuando hablamos de múltiple, normalmente somos más partidarios. Cuando es múltiple y es un puente, es decir, tiene pilares y tiene una zona póntica, utilizar la circonia porque es el mejor material. Además, ahora hay distintos tipos de circonia que cubren casi todas las opciones y en el sentido de la resistencia sería el mejor. Otro criterio importante sería la estructura dental, el sustrato que tenemos en este caso. Si este sustrato es dental, si tenemos estructura y tenemos esmalte, quiere decir que podemos adherirnos. Si podemos adherirnos, pues utilizaremos materiales que nos permitan conseguir una buena adhesión. En un sector anterior, quizás nos decantaríamos más, pues si vamos a realizar restauraciones parciales, pues carillas feldespáticas, en este caso estratificadas probablemente por el técnico, por Ferran, o en caso de que queramos un poquito más de dureza, pues el disilicato sería un material que podríamos estratificar también y nos funcionaría muy bien. Y en sector posterior, si vamos a adherirnos el disilicato, los ciclicatos reforzados con circonia, con un 10% de circonia serían un buen material, a la vez que también tendríamos los polímeros. Eso cuando estamos hablando de unitarios. Siempre que tengamos la estructura dental, ¿vale? Entonces, si tenemos poco esmalte o no podemos adherirnos correctamente, tenemos igual también mucha afectación de la estructura dental, es decir, nos falta bastante dentina porque es una pieza endodonciada o fracturada, etc. Aquí ya tenemos la opción de trabajar de manera adhesiva, pero tenemos o aceptamos ciertos riesgos de que realmente podamos tener un fracaso adhesivo. O nos podemos plantear el hecho de utilizar una restauración de 360 grados, es decir, una corona, que recubra todo el diente para intentar conseguir recuperar, bueno, no tener que depender de la adhesión, sino que trabajar más con una cimentación en que tendremos un control mejor de la unión al diente. Entonces, en esta situación, probablemente intentaríamos tallar poco el diente, realizar un tallado ligero si vamos a trabajar con materiales que nos permitan a grosores pequeños, como puede ser la circonia, tener un buen control de la estética. Ferran, a la hora de tener un criterio de selección, a vosotros la selección, bueno, el contacto con el paciente lo ha tenido el dentista, evidentemente, pero vosotros, como técnicos, como expertos, ¿qué asesoramiento dais al dentista a la hora de elegir un material? Vale, en la hora de elegir material, básicamente, o sea, primera, normalmente la elección la toman ellos, según tipo de antagonistas, si tienen dientes, si es con periodontos, si es sobre implante, depende del paciente si es bruxista, no es bruxista, muchas veces hay gente que te lo pregunta, y te lo pregunta como un genérico, como si hubiera una fórmula secreta, y al final cada paciente hay que abordarlo muy bien, y que el clínico sepa leer bien el paciente que tiene delante, para coger un material o coger otro, evidentemente, cosas que para mí, por ejemplo, son llamativas, el tema de que a veces sobre implante todavía te siguen pidiendo, pues encima de la interfase, un disilicato, eso lo hemos visto con el tiempo y la experiencia que nos da mucha más confianza, un circonio, tienes más resistencia, ahí no hay ningún periodonto de un diente que amortigua el golpe, pues ya trabajamos más con circonio, toda la parte que es sobre implante, trabajamos mucho con circonio, allí podíamos entrar ya en el tema de las interfaces, que es lo mismo, porque el tema de las interfaces es todos estamos haciendo monolítico encima de interfase, esto lo hemos comentado a veces con el Albert y con otros clínicos, y en cierto tiempo, ¿qué va a pasar? ¿va a empezar a quebrar? ¿tendremos problemas? ¿estamos haciendo interfaces que tengan el mínimo de grosor de 0,5 el circonio? ¿y por qué no hacemos un pilar de titanio personalizado, que es lo que me hacen hacer muchos clínicos con un circonio? También encareces mucho más el precio, pero hoy en día sabes cómo va todo el mundo, de bueno, bonito o barato, realmente es así, es igual monolítico, rápido, rápido, todo fast, 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 pero ¿a qué precio? Es lo mismo en lo que me comentaba Albert ahora, lo que decíamos antes en el sector anterior, está muy bien que un clínico o un paciente ya le esté bien, pues yo que sé, unas carillas monolíticas, pero nunca me puedes vender la moto de que eso va a ser lo mismo, porque está claro y todo el mundo que trabaja a un buen nivel nunca va a aceptar que es lo mismo monolítico que un estratificado, que te sirve, que para un color bleach, que el paciente no conoce nada más y le está bien, fantástico, que el tipo de negocio, porque hay clínicas y clínicas, yo trabajo desde clínicas que son en un pisillo pequeño y el chico trabaja brutal a macroclínicas que ganan mucho dinero, pero también van, yo creo que allí ya sabes, al final es una cosa más ética, moral de cada uno, pero en cuanto al tema de criterio, al final es siempre o monolítico o estratificado, que es la gran mayoría, yo incluso en posteriores la gente me dice, ¿por qué estratificas en posterior? A veces hemos hablado con el Albert, porque si tú tienes un color que es estándar, es de un color a uno, a dos de la guía, que raramente lo encuentras en boca, porque en boca el diente siempre te irá a gris, a verde, a marrón, eso es un problema, porque eso siempre se lo digo, digo, coge un monolítico, lo maquillas aquí al lado mío y me dices si sacas este color, de esta manera, yo siempre le doy un poco más de traslucidez, solo en la parte vestibular, en la parte funcional siempre la dejo monolítica, siempre, y de cara al maquillaje, pues te facilita mucho más de poder conseguir tonos, Cs, Ds, si es un color estándar, evidentemente es lo que decía la alberra, es más que suficiente, maquillando, pero son cosas que tú vas viendo a la larga, porque muchas veces sabes que te llega, no, es una dos, y luego resulta que eso va a un C2, a un D2, y claro, tú a ver cómo cambias el monolítico, simplemente maquillando, porque luego hay cerámicas líquidas, hay mil historias, no, la luz no actúa por igual en una capa de 0, 1, 0, 2, a que tú tengas una cerámica que te está ayudando a todas las características que tiene la luz, entonces, yo siempre intento, estratificar, aunque sea monolítico posterior, o sea anterior, entiendo que el posterior a veces al igual puede ser más exagerado, pero cuando te encuentras con muchos problemas de que has dicho un color y resulta que luego es otro color, siempre teniendo la cerámica te salva la vida de que tú puedes acercarte bien a ese color y aún encima puedes maquillar mucho mejor, no estás pintando encima de una cosa monolítica, y más allá, lo que estamos hablando ahora con el alberra antes de empezar a hablar es lo que decíamos, los tipos de circonio, que allí sí que tienen mucha importancia, es que nos estamos lanzando a súper traslúcidos, ultra traslúcidos, cada vez estamos perdiendo más resistencia, antes pecaban de que eran circonios muy feos, pero eran muy resistentes, pero yo creo que ahora estamos yendo al otro extremo, estamos forzando un material que no tenemos mucho conocimiento, poniendo uno o dos fónticos con un material súper ultra traslúcido que está contraindicado totalmente, entonces yo creo que siempre hay que ser muy precavidos, lo mismo que, no sé si te he respondido a la pregunta que me decías antes de decir, al final cada caso y cada clínico es un mundo, cada paciente es un mundo, entonces hay que elegir bien el material, hay gente que es pan para todos, no es ni pan para todos, o sea, hay que coger y ver bien el caso, pero yo veo que hay un interés muy muy grande de las casas comerciales, eso también está claro, el third site y todo eso cada vez más y bueno, es lo que te digo, al final es ética de cada clínico y de cada clínica y no se puede decir nada, yo soy un mandado, siempre lo digo, no... Yo añadiría un par de, que me he dejado un par de criterios, ya sé que he hablado, pero lo digo rápido, el color del que partimos y el color al que vamos es importante, sobre todo ahora que trabajamos con materiales blancos y materiales translúcidos, debemos conocer muy bien el color que queremos conseguir, si es muy parecido podemos utilizar cualquier material, si queremos opacar necesitamos materiales que nos permitan opacar y allí ya tenemos que irnos y si trabajamos adherido podemos trabajar con un disilicato, si estamos trabajando con coronas podemos utilizar el mejor material sería la circonia. Si el color es desfavorable ya no podremos ir a monolíticos totales, claro, para carillas por ejemplo que estamos hablando exactamente. Sí, 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 para poder jugar un poquito más, ¿sabes? Y después el antagonista, ¿vale? Entonces que sepamos pues si el antagonista es cerámica probablemente nos decantemos más por cerámica, si el antagonista es diente y estamos trabajando con unitario intentaremos utilizar materiales que tengan un desgaste más similar al diente, idealmente, siempre que tengamos suficiente estructura dental, ¿vale? Si tenemos poca estructura dental igual nos iremos a una cerámica para intentar reforzar un poquito más ese diente, ¿vale? Recuperar parte de la dureza. Si tenemos suficiente estructura y el antagonista es un diente pues igual nos iremos a un polímero de alta carga si tenemos buena adhesión, etcétera, ¿vale? Así como para añadir más criterios por al final va a ser lo que decía Ferran, cada caso es individual y tienes que ver un poquito el todo, ¿no? Y el paciente en sí pues como clave, ¿no? Si es un paciente que es muy apretador, muy bruxista, pues a veces vas a materiales que sean ligeramente más resistentes o más duros como pueda ser un disilicato. Si tienes un paciente que no tiene este problema o no está en apretador pues tienes la opción de utilizar más materiales. ¿Cómo ha influido en el criterio de selección la digitalización? Porque es una corriente digamos general que afecta tanto a clínica como laboratorio. ¿De qué manera esta variable influye en vuestra decisión? No debería influir porque al final es lo que decíamos pero es lo que hemos dicho desde el inicio, ¿sabes? Yo lo que sí que veo es que ahora que poco a poco estamos digitalizando más las clínicas pero digitalizar digitales ya lo éramos, ¿no? Pero ahora que se introducen más los escáneres, claro, si vas a trabajar a nivel unitario y tomas una impresión digital te facilita mucho el tratamiento, el hecho de elegir lo que decíamos ciertos materiales, materiales monolíticos, no tienes que utilizar ningún tipo de modelo, ajusta bien los puntos de contacto, puedes probar de manera previa si quieres un plástico para probar la oclusión y ajustarla y rescanear y tal, te lleva un poco a este tipo de materiales ya inevitablemente. Tienes alternativas que eso lo ha comentado Ferran de decir, pues mira, si voy a estratificar solo vestibular puedo tener toda la cara oclusal, la parte funcional ya preparada y no, puede ser que no necesites el modelo, pero ya te encaran un poquito hacia este tipo de materiales. ¿Y en el laboratorio? No, en el laboratorio, bueno, al final vamos igual, vamos a la marcha un poco de que no nos dicen en clínica, pero es eso, cada vez más es brutal, o sea, con el tema de archivos STL ya el flujo laboratorio ha cambiado muchísimo también en el aspecto este todavía. Lo único que, eso que decimos, hay que cogerlo siempre un poco con pinzas en el aspecto de que te quieren, bueno, vender de que se pueda hacer todo, tiene muchas limitaciones, o sea, hay cosas que me encantan del digital y hay cosas que no me gustan nada del digital, por ejemplo, el digital, un escáner de sobremesa que hemos tenido toda la vida, eso nos ha salvado de colar, de mil problemas que podíamos tener estructuras hoy en día gracias a los centros de fresado, eso es evidente. En cuando empezamos a tener ahora la relación clínico-técnico siempre hemos tenido, normalmente con quien trabaja bien no tienes problemas, eso es lo que siempre sea analógico o sea digital. Quien toma doble hilo o talla bien hace buenas preparaciones no tendrás problemas ni con el escáner ni con la silicona. El error es que, ya sabes cómo va el tema comercial, aparece un comercial allí, hay el tío típico motivado, dice, esto es la solución, no he tomado bien una impresión en mi vida, ahora voy a coger un escáner y la voy a tomar, error, para entrar dentro de un surco gengival si no entra la silicona menos entrar a la luz, eso está más claro que el agua. Entonces, está bien pero hay que ver hasta qué punto, para muchas cosas sí que es positivo pero para otras hay limitaciones, uno de los mayores problemas que nos hemos encontrado últimamente en casos por ejemplo que hemos hecho de carillas y lo he comentado con clínicos, con técnicos y a la vez decía igual el problema de hacer por ejemplo un caso de carillas con algo digital, hoy en día tenemos que tener una impresora, tener una preparación de modelo brutal, yo en mi casa no lo hago, prefiero mandarlo a la casa del mercado que sea la que te imagines en la cabeza, lo mando y lo pago porque prefiero tener ahí una precisión y que no fallen, problema que te encuentras con esto, que los modelos no son fiables todavía, o sea tienes que coger trabajarlo en yeso o trabajarlo totalmente digital, coger el archivo STL y que te ofrecen eso, tú ya no lo puedes inyectar en tu casa y hacerlo porque ese modelo no es 100% fiable. La comunicación como equipo técnico-dentista, ¿esta digitalización también la ha mejorado o qué otros aspectos tienen que digamos estar presentes para que la comunicación técnico-dentista fluya? Ah, vale. No, no. Bueno, yo creo que la comunicación, la verdad es que la parte digital como ayuda mucho a la planificación y eso sí es verdad, el hecho de poder planificar bien los casos y compartir la planificación con el laboratorio ayuda a que haya una mejor comunicación probablemente, pero como decía Ferraño también pienso lo mismo, al final clave para mí es trabajar bien, hacer los pasos básicos bien y a partir de allí para el técnico es mucho más sencillo, ¿vale? Sí es verdad que si hablamos puramente de materiales como estamos trabajando con lo que decía materiales blancos que tienen translucidez o bastante translucidez en su mayoría es muy importante lo que decía dentro de los criterios cuando he añadido los que me faltaban el criterio del color, ser capaces de transmitir muy bien el color al técnico sobre todo el color de base y el color que queremos la diferencia esta para que él sepa que es el que conoce el material lo toca etcétera qué opacidad del material necesita para poder conseguir al final el color deseado, ¿vale? Si vamos a dejar que la luz pase y que coja el color del propio diente o queremos bloquearla y que a partir de ese bloqueo creemos el color nosotros, ¿no? Pues comunicar muy bien en esta parte sería para mí clave en cuanto a la comunicación. Y luego de la parte esta también del digital es como que ya te obliga bastante a coger varias referencias digamos en cuando tienes el paciente porque hoy en día así que claro si coges un archivo STL pues ahora está pensando una planificación de implantes por ejemplo que es lo que te llama la mayoría de la gente preguntando qué es lo que necesitas hoy en día ya te mandan más documentación en cuanto el paciente una foto en media sonrisa frontal para tú coger el archivo STL hacer un smile creator y poder planificar mejor de cara al provisional sí que es verdad que ha favorecido muchas cosas eso es un poco lo que hablamos a veces del DSD de cogerlo en pinzas del famoso DSD Christian Kochman pero sí que es verdad que lo ha conseguido una cosa que es que ya en la mayoría de clínicas haya cámaras de hacer fotos o sea se haya digitalizado todo un poco más ahora con el escáner vamos un poquito más allá hay que ver lo que sí que se puede coger que sea fiable y lo que no pero está claro que partir de la típica prueba de dientes que hacíamos de rodete diente a hoy en día que tenemos una información brutal tanto de bibliotecas como de eso que puede usted la cara del paciente ver si tiene asimetrías labiales personalizar un poco más comentarlo verlo con el alber verlo con el clínico y decir cuélgame más un pelín aquí ábreme más el arco mil historias que sí que te permiten eso que te digo o sea igual que hay ciertas cosas creo yo que más puramente artesanas no se pueden sustituir por mucho que lo quieran sustituir pero sí que por el otro lado te hace ir más seguro de cara al acabado tienes mucho más detalle porque recoges mucha más información en el camino yo creo que eso sí que es importante a tenerlo en cuenta digamos en cara a los escáneres e incluso mucha gente dice es el momento de comprar el escáner yo lo que he visto con varias clínicas que estamos haciendo bastante nuevo y es puramente comercial es cuando el paciente va y hace un presupuesto que hace el clínico muchas veces leen hacen el archivo STL eso ya un paciente que entra de la calle alucina ya porque ven un láser y ves como le capturas la boca luego te pasan la foto y tú el día que van a vender el presupuesto enseñan la cara del paciente con el Smile Creator pues es una forma más de convencer también pero te digo puramente hablando de economía pero que tiene su lógica porque son tratamientos caros y tú si te vas a comprar una casa quieres ver un render tener una referencia de algo y en cambio yo creo que eso luego ya harás el mocap harás el provisional físicamente pero ya se ha hecho la idea y dices hosti que chulo me veo yo aquí con los dientes nuevos o sea es lo que te digo yo creo que hay cosas muy buenas y cosas pues que tienen cierta carencia hay que valorarlas y lo iremos viendo con el tiempo creo yo desde el punto de vista de ambos por última cuestión ¿qué consejo daríais para aquella persona o aquel técnico o aquel dentista que quiere profundizar en materiales y que quiere dejar un quiere buscar la excelencia en materiales formación práctica contactos ¿cuál es vuestro consejo? para mí sinceramente lo primero puedes evidentemente formarte con gente etcétera pero básicamente leer ¿vale? hay libros y hay muchas revistas pero hay libros que hablan de materiales y hablan muy bien de materiales tenemos gente del país como Ernest Mayad que tiene un libro de protesifija que es fantástico leerse un libro como este actualmente ha sacado uno Irena Seiler de materiales hay muchos ahora estoy hablando los que me vienen a la cabeza así a bote pronto pero hay mucha información en estos libros que si uno pierde un poco de tiempo de verdad que puede tener con facilidad un resumen de todo ¿vale? entonces es primero lo que decía es conocer bien el material que al final es la clave ¿sabes? o sea cuando tú vas a utilizar un material pues leerte la información básica ¿no? qué tipo o sea qué características tiene de dureza etcétera cómo tengo que prepararlo cómo se cementa cómo se adhiere si va adherido y después hablar con el laboratorio y preguntar ¿no? conoces el material lo utilizas tal porque al final el técnico también tiene que conocerlo tiene que haberlo usado que actualmente los laboratorios como ya usan todos estos materiales no va a haber problema pero y a partir de ahí con toda esta información ya las propias marcas te dan una información de base que te sirve perfectamente y después complementarla así y así uno quiere ir un poquito más allá pues hay excelentes cursos tanto online como presenciales que te permiten aprender de materiales y conocerlos pero es importante en los materiales conocer un poquito las características tanto mecánicas como ópticas serían como la clave para poder decir ostras pues voy a utilizar este porque en este caso necesito más dureza o voy a utilizar este porque quiero que ganar en estética y necesito que sea un material más translúcido etcétera es lo que yo ¿Porto Corte Ferran? ensayo horror lo que les digo a todos los que tengo yo caña, caña, caña no hay más solución y hoy en día como sube la juventud aún más caña que ven una espátula y el encerado y no les gusta digo pues es muy bonita la cerámica pero hasta que no hagas el diente bonito la cerámica no la tocamos no al final eso es lo que dice el Albert y lo sabe la experiencia los cursos es lo mismo que estamos hablando es un poco lo que te he comentado y siempre lo digo no es la flecha sino el indio ¿sabes? o sea me da igual si es analógico si es digital es lo que dice el Albert gente que se implica que se mueven como él que se forman que hacen cursos son gente que al fin y al cabo aprendes con ellos y aún encima te complementas o sea si tú eres buen artesano tienes un poco de curiosidad por su trabajo ya terminas de hacer el plus pero eso es lo mismo lo nuestro considero que es algo más técnico más de que de conocimiento pero lo nuestro al final es muy sencillo si quieres probar un material oye dices prueba varios disilicatos prueba varias coronas puedes quedar con el Albert con alguien que tengas confianza te mandan un overlight por favor prueba estos varios y a ver cuál es el que te gusta más o cuál es el que funciona aparte de las características mecánicas que pueda tener en el estudio pero es muy sencillo al final yo es lo que digo es una cosa que realmente se ve es totalmente óptica y es de práctica no hay más yo por eso te digo el tema del monolítico ya lo había probado y aparte en las presentaciones que hacemos tenemos un poco todo el paso de todos los materiales y es alucinante porque es eso al principio ya sabes cuando salió el circonio todo el mundo directo conexión encima del circonio luego que se rompía la conexión luego que cambiamos el diseño el diseño de los tornillos porque tenías problemas de fractura en las chimeneas del circonio o sea vamos aprendiendo sobre la marcha creemos que somos muy listos y yo al final esto es lo que me decía un jefe y tiene toda la razón dice en el ajedrez los peones van delante yo prefiero ir un poco más atrás y luego la gente que es más atrevida o que quieren tener problemas luego le preguntas a referentes no cualquiera el que es referente dice oye esto que tal que tal que tal entonces nos lo creemos somos un poco escépticos con Albert porque es la realidad y al final del tiempo te da la razón de que nos lanzamos a veces a la piscina sin saber si hay agua entonces hay que ser un poco entusiasta eso que te he dicho yo veo cosas muy buenas pero también veo ciertas limitaciones el problema es cuando vamos a charlas y ves que hay gente que te lo quiere inculcar de decir no es que esto es lo mejor y no sé qué y al cabo de dos días te están diciendo lo contrario no hay que pararse mirar y al final el tiempo te da la razón o sea los casos como funcionan en boca y la experiencia yo a veces cuando vemos clínicos tipo Fray Leani que vas a ver charlas y te enseñan cerámicas a 40 o 50 años ese tío para mí es bueno es el santo greial sabes hay que creerlo porque está claro que sabe de que va luego está claro que hay mil variaciones y nadie tiene la realidad absoluta pero eso sé que funciona lo que me están vendiendo del futuro que no sé lo que va a pasar me lo tengo que creer bueno soy un poco escéptico prefiero ir un poco con el freno y luego verlo con el feedback que en boca como queda realmente las restauraciones y a partir de ahí decimos con el clínico si oye hazme esto o hazme lo otro o me gusta esto o seguimos como antes y ya está sabes es la historia perfecto pues muchas gracias a los dos por este enriquecedor diálogo que hemos mantenido muchas gracias Albert por tus indicaciones y por tus tu propio conocimiento sobre materiales y también muchas gracias Ferran por toda la visión de técnico con gran experiencia y además con ese con ese matiz de vamos a ser precavidos para saber que las novedades cuando llegan hay que probarlas y experimentarlas antes de lanzarse entonces muchas gracias a ambos por participar en este debate mil gracias a ti muchísimas gracias y seguiremos seguiremos viéndonos y compartiendo un saludo hasta luego gracias chao